Este sábado 12 de agosto se realizará a las 5 de la tarde la tradicional bendición de mascotas en la parroquia de San Roque y San Bartolomé en Tuxtla Gutiérrez. Queremos hacer extensa la invitación a este día sábado para la bendición de las mascotas en punto de las 5 de la tarde aquí en el atrio de nuestra parroquia. Sabemos muy bien que a través de nuestro santo patrono San Roque se manifiesta precisamente el don de la creación. Es como Dios a través de sus criaturas también comparte el pan con sus hijos y en este caso a nuestro santo patrono San Roque. Ojalá pues traigan sus mascotas y en el marco de nuestras festividades. Cada 16 de agosto se recuerda la vida y obra de este santo al que se le reconoce por el trabajo que hizo con los enfermos y necesitados. La iglesia católica celebra su vida y es denominado como el patrono de los perros, enfermos y pandemias. En el tiempo de San Roque vino una gran peste y él se dedicaba precisamente a cuidar a los enfermos, a cuidar a todos estos necesitados. Y entonces el señor a través de este perrito, Melampo, ese es su nombre, le llevaba el alimento. Por eso nosotros representamos al perrito a Melampo con una torta o un pan, porque es el alimento que el señor le proveía a través de este perrito a nuestro santo patrono. En ese tiempo de necesidades, en tiempo de pandemias, en tiempo de la peste. Este santo fue muy recurrido en la pandemia de COVID-19, debido a que en la época en la que él vivió, se dio una gran peste. En este barrio tan representativo de Tuxtla Gutiérrez, en este año, su vida tendrá lugar hasta el 24 de agosto. En el tiempo de él precisamente se dio una gran peste y él con la fuerza del Evangelio, con la fuerza de Cristo, con ese ímpeto del Espíritu, pudo sanar, pudo aliviar, pudo estar con los hermanos necesitados. Y gracias a él muchos se curaron, muchos se sanaron y por eso pedimos a él precisamente en el tiempo de pandemia, que justamente acabamos de pasar, que nos ayude, que nos auxilie su intercesión. Reiteraron la invitación para que las personas lleven sus mascotas. Especificaron que esta bendición es para todos los animalitos. De igual manera, recalcaron que en este lugar se están realizando también diferentes actividades culturales y tradicionales. Pueden traer a todas sus mascotas, recordemos que todas las mascotas son creación de Dios y que la Santa Madre Iglesia tiene una oración especialmente para ellos. Pues en marco de nuestras festividades, las puertas de la Iglesia, la puerta de nuestros corazones están abiertas. Vengan a visitarnos, vengan hacia nuestra parroquia, pidamos la intercesión de los santos, que el Señor se complace en atender nuestras plegarias, nuestras oraciones. Para alertar a Chiapas, erichándome.